El proyecto de ley que busca estabilidad laboral y remuneración para los abogados del país que brindan asesorías en las instituciones del Estado parece tener el aval de los diputados de la Asamblea Nacional. Y aunque la iniciativa original contemplaba que los salarios de los abogados asesores podrían ser equiparados a los de un juez de circuito o de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no se descarta que en su segundo debate el tema sea nuevamente incluido. El diputado del PRD, Leandro Ávila, indicó que la iniciativa busca reconocer la labor de la abogacía dentro del sector público. Sí, usted puede ajustar todo lo que usted quiera en materia salarial, pero al final es el Ministerio de Economía y Finanzas el que determina la posibilidad de eso. Entonces yo creo que tenemos que ser sensatos, pero no podemos tener abogados en el sector público ganando mil dólares porque eso no hace mérito a los estudios hechos. Por su parte, el diputado Javier Ortega dijo estar de acuerdo con la estabilidad de los abogados dentro del gobierno, pero pidió cautela en el ajuste que se quiere realizar. ¿Ese ajuste igual que un juez de circuito o hasta un magistrado? Mire, ¿dónde está el problema ahora mismo? Este es un país que ahora mismo económicamente está pasando por un problema. No hay una fortaleza económica como la gente cree, sino usted puede salir y se da cuenta de cómo están cerrando los negocios, cómo ya se están devolviendo los extranjeros a sus países o a otros lados. Eso te demuestra que hay un problema serio en la empleomanía. Y si encima de eso anexan la posibilidad de que los abogados tengan un reconocimiento salarial por las posiciones que ocupan, bueno, ¿y de qué estamos hablando? ¿De cada categoría un salario? Eso es bien oneroso. El diputado panameñista José Antonio Domínguez apuesta por un salario justo y ser competitivos con la empresa privada. Nosotros tenemos que ser justos con los salarios que paga el Estado. No podemos pagar menos que la empresa privada. Nosotros debemos ser competitivos. Del no hacerlo, ¿a quiénes tú vas a traer? Si tú eres una abogada y en la empresa privada vas a ganar 3.500 dólares, ¿tú vendrías a trabajar por 1.500 en el gobierno? Tú te vas a quedar en la empresa privada. La iniciativa impulsada por el Colegio Nacional de Abogados ya recibió primer debate. Se espera que en su segunda discusión reciba modificaciones. Con Cámara Gerardo Golis, Yarelis Cureña Navarro, Next Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!